El posgrado de especialización en gestión de servicios de salud es un emprendimiento conjunto de la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Medicina. Surgió ya por el año 2005 y desde entonces todos los años hemos tenido una generación de estudiantes que poco a poco se han insertado en el Sistema Nacional Integrado de Salud trabajando, ya sean los hospitales, mutualistas, seguros de salud e incluso otro tipo de empresas relacionadas. La idea cuando comenzamos y la que sigue vigente ahora era formar una masa crítica de gestores para que estas instituciones que son tan importantes y que hoy por hoy ocupan casi un 10% del Producto Bruto Interno de nuestro país fueran más eficientes, más efectivas, más eficaces y que las prestaciones llegaran a ser lo más poderosamente equitativas y de calidad. Es un posgrado que convoca profesoras y profesores que fueron autores y son actores del Sistema Nacional Integrado de Salud, el cual sabemos para los que trabajamos en la salud cambió un antes y un después en la salud del Uruguay. También este posgrado de esta facultad brinda posibilidades para que uno lo pueda realizar. Por último decirles que el posgrado de gestión te cambia la cabeza. Cuando uno empieza este posgrado empieza con una mirada muy micro en salud y al pasar los meses y al terminar los cursos la mirada de uno cambia algo más macro. Las instituciones de salud uno las ve diferentes y sin lugar a duda esto es gracias a las herramientas que te brindan en el posgrado. El cuerpo docente está integrado por docentes tanto del área de la salud como del área de la administración, que en general participan de manera conjunta en el diploma, en los cursos y seminarios, lo que enriquece la propuesta abordando los temas desde dos visiones que habitualmente son bastante diferentes. También contamos con participación de docentes extranjeros, de docentes de universidades como Universidades de Canadá y también docentes españoles. La metodología de enseñanza y de aprendizaje pasa no solamente por las clases expositivas sino también por lo que tiene que ver con el desarrollo de talleres, aplicación de casos prácticos y esto se enriquece en esta interacción de docentes y participantes que traen desde su experiencia y desde lo vivencial también mucho valor al diploma. Con esto esperamos que las egresadas y los egresados del diploma puedan aportar valor a sus organizaciones tanto a nivel de la gestión de las instituciones como a nivel de la gestión de los servicios y bueno la profesionalización de la gestión en servicios de salud es un desafío que tiene el sistema de salud en Uruguay y esperamos contribuir a eso.